¡Suscríbete al canal! Sin embargo, la canciller venezolana, Delsi Rodríguez, asegura que no se aplazará la presidencia de Venezuela en el Mercosur. ¿Por qué esto? Obviamente, la canciller venezolana quiere que su país tome la presidencia pro-témpore. Eso no está tan claro que pueda llegar a ocurrir. Un dato interesante es que la canciller venezolana estaba en el mismo edificio que los miembros fundadores, pero en otro lugar. Y se designó al canciller de Uruguay, al vicecanciller de Argentina, para hablar con ella, lo que motiva a la representante venezolana a decir en broma que los diplomáticos de Paraguay y Brasil estaban escondidos en el baño. Más allá del humor, eso muestra que las relaciones no son las mejores. Señor Olveira, ¿cuál es la meta final? ¿Brevemente aplazar la presidencia de Venezuela o cancelarla por completo? Bueno, el ambiente de hoy era casi como de una reunión secreta. Hasta muy poco antes de la reunión se desconocía quién iba a venir, dónde y cuándo se realizaría. Así que no sería extrañar que la incertidumbre continúe y que el plazo máximo para la definición no sea el jueves, sino más adelante todavía. Muchísimas gracias.